Pasado simple, se forma con el sujeto y si es un verbo regular se le añade "-ed", por ejemplo I walked, este no tiene ninguna modificación You walked, he walked, he walked, el chielit, me da igual We walked, you walk, y they walk Ahora, si es irregular, te tienes que saber la tabla de los verbos irregulares porque se pone la segunda columna Por ejemplo, the room is run, o sea, the run is run I ran, you ran, tú corriste, he ran, él corrió No, no me preguntes porque no tiene ninguna modificación Lo de la S solo es en la tercera persona del presente simple You ran, they ran Negativa, el auxiliar es this I didn't y se pone el verbo en infinitivo, normal El pasado lo señala el auxiliar Yo no corrí Tú no corriste Tenía que haber corrido He didn't run Él no corrió We didn't run Para mí, que es más fácil que el otro Pero bueno We You Y they ¿Os ha explicado la profe la diferencia entre el pasado simple y el continuo, no? Y cuando usar uno y otro En interrogativa Did I run? Did you run? Etcétera, etcétera No hay más, se le da la vuelta Igual que en afirmativa, se le da la vuelta Ahora bien Presente, digo, pasado a continuo ¡Chan, chan! Pues es igual que el presente continuo Solo que el verbo to be es en pasado I was running Yo estaba corriendo Continuo You were running Es igual que el presente continuo Solo que el verbo to be se pone en pasado Yo estaba corriendo Tú estabas corriendo He was running Él estaba corriendo We were running Nosotros estábamos corriendo You were running Tú estabas corriendo Y ellos Estaban corriendo Luego En negativa I wasn't running You weren't running ¿Qué quiere? ¿Te lo pronuncio de Texas o de Manchester? ¿De Texas? He weren't running Teja es como si hablan con la nariz Los americanos son más nasales que los ingleses Mucho más Pero ya en Texas Da asco En lugar de Texas ¡Wa, waa, 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 waa! Que allí Si son catetos O sea, no como aquí Dice el andaluz Catetos No, no, no Al revés El andaluz Es más bonito Y mejor hablado que Que el castellano de Madrid Pero Más económico Más creativo Vamos Que hablamos Veinte mil veces mejor que ellos ¿Dónde va a parar? Uy, he puesto He weren't Muy mal He wasn't Was he running Y ya el resto No lo pongo Porque es simple igual ¿Qué os ha explicado De diferencia entre el pasado simple Y el pasado continuo? ¿Os ha explicado Cuando estás haciendo algo Y otro Te interrumpe? Menos más Pues venga Siguiente Vamos No pares Típico I was Having a bath Eso quiere decir Yo estaba tomando un baño Vamos Que me estaba duchando Esto es algo que ocurre En el pasado Esto es el presente En el pasado Durante un espacio de tiempo ¿Vale? Y a eso Una acción La interrumpe Pues esto que está ocurriendo Es el pasado continuo Y el pasado simple Es lo que lo interrumpe I was having a bath I was having a bath Cuando You call Pasado simple Yo estaba tomando un baño Cuando tú llamaste Esto es Having a bath Atención Y esto es You call Y se pone Y se pone Os ha explicado El while también While es cuando Hay dos cosas Que están a la vez ¿Vale? While He was Watching TV Eso es mientras Si Mientras Él estaba Viendo la tele No Eso es cuando Está en medio ¿Why se pone En medio de la oración? No 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 Bueno Lo puedo poner En medio Al final O al principio Que diga Da igual I was Reading a book Reading A book Mientras Él estaba Viendo la tele Yo estaba Leyendo un libro O podría decir También I was Reading a book While he was Watching TV Es Lo mismo Y la diferencia Es que aquí Los dos Procesos Se dan a la vez Mientras uno Hace una cosa El otro Hace otra Pero los dos En el pasado ¿Vale? Pero ahora te tengo